Y cambiando de tema, el nuevo reality de Coavisa Oye Mi Canto desde ya tiene gran acogida Pues cientos acudieron a las audiciones de canto este fin de semana, veamos Se llevaron a cabo las audiciones de Oye Mi Canto El nuevo reality de Coavisa al que se dieron cita más de 1500 personas Estamos súper emocionados, súper felices, hemos tenido una acogida increíble Desde niños de 7 años hasta adultos mayores de 60 Todos se presentaron en los exteriores de los estudios de Coavisa para demostrar sus habilidades Casi todos cantan increíble, hemos tenido muchas personas con bastante talento Y los habitantes de Cuenca podrán audicionar en el centro de convenciones Mall del Río el sábado 28 de julio y en Manta en las instalaciones de Oromar TV ¡Gracias!